Ningún chavo se te acerca, ninguno, ninguno se te acerca a pedirte el face, el insta, el whatsapp, ni un hola, ni cómo estás, este, quieres bailar, no. Dice la chava, ¿por qué cuando salgo a la calle de un tiempo pa' acá, los hombres ya no me dan su atención, ya no se me acercan, me piden el instagram, intentan ligar, que me tienen miedo o qué pedo? Yo quiero responder con dos posibles explicaciones, una posible solución y una reflexión. Explicación número uno, lo que dicen los comentarios, se acabó el simpeo, lo cual, permítanme dudarlo, yo creo que no se va a acabar, pero sí que va a reducir. Un tiempo para acá, muchos creadores de contenido han impulsado el mensaje de que los hombres no deberían darle atención, validación y demás a personas, en este caso chicas, que no muestren atención hacia ellos. Que deberían enfocar su atención en trabajar en ellos mismos y, por ejemplo, en el caso de un antro o una fiesta, en vez de enfocarse en andar con hambre buscando a qué chica ligarse, enfocarse en pasarla bien con sus amistades. Porque tú, al mantener un estado de seguridad de buena onda y además al progresar como persona, mejoras tus posibilidades de que haya personas que te den atención a ti, no de que tú tengas que estar buscando. Y si te fijas, ya te acabo de dar la posible solución, pero ahorita volvemos a ella. Posible explicación número 2. Tenemos a grupos de odio financiados a nivel tanto estatal como de multinacionales, saludos a soros, promoviendo principalmente odio y miedo entre los sexos, más que nada de mujeres hacia hombres. Llegando a una psicosis colectiva bien cabrona, donde incluso un niño de 11 años vendiendo un churro o un ciego en un gimnasio ahí parado nomás, van a ser acusados de acosar a mujeres por estar ahí. Chicas que por likes van a afunar a güeyes por decirles nada más hola. En ciertos países, leyes donde la presunción de inocencia del hombre vale lo mismo que un pepino. Y pues en ese contexto, muchos hombres, no todos, pero muchos, tienen algo que se llama deseo de no acabar en la cárcel o acusados de crímenes gravísimos. Así que sí, hay muchos chicos que están evitando acercarse a chicas que no conocen, porque no vaya a ser que sea una que está adoctrinada por los grupos de odio de moda y le quiera arruinar la vida nomás por 3 likes. Posible solución, ya la mencioné de pasada, pero ahí va de nuevo. Si ves a un chico que te gusta, puedes acercártelo tú. Y siempre que sugiero esto, me llega al menos algún comentario de una chica. Yo una vez me le acerqué a un hombre y me rechazó, no lo volveré a hacer. Compas hombres, ¿se imaginan que por un rechazo digan, no lo vuelvo a hacer? Mi punto es que cuando tú decides tomar el riesgo de intentar acercártelo a alguien, el estándar es el rechazo. De hecho hay una frase muy común, el no ya lo tienes. Así que chica que ve esto, si te acercas a un güey que te gusta y te rechaza, no es una calamidad, es lo normal. Pero tienes más chance de generar algo con este chico que te gustó acercándotele, que estando parada a ver si te acerca alguno en 20 años. Y la reflexión, retomando esto de que muchas veces hay chicas que no dimensionan lo que le pasa a los hombres. La chica del video original menciona, es que a mí desde hace tiempo no se me acercan hombres. Y luego llegué a pensar, pues que hay algo malo en mí o estoy feo o qué. ¿Qué crees? Así se sienten la mayoría de hombres. Y justo por eso el que una chica tenga atenciones con un hombre es algo tan valorado. Porque mientras hay chicas que dicen, ay no se me acercan los hombres, qué pedo. Hay hombres que incluso al día que se les acerca una morra, es como un, ¿qué quiere de mí? Porque es imposible que alguien se me acerque. Así de cabrón. Así que espero que esto ayude a generar cierto entendimiento. ¡Gracias!